El taller de escritura creativa y redacción junto con Wikiaxión en la Huaca ha consistido en traer ejercicios de escritura creativa con estudiantes de distintas instituciones de la localidad de la Huaca. La manera en que se ha planteado el taller es en tres sesiones. En la primera sesión ha sido para desarrollar ejercicios de escritura creativa con respecto al vínculo que tienen con su localidad, que en este caso es la Huaca, ya sea desde su individualidad o también desde su espacio común. Algunos son amigos, ya se conocen previamente las costumbres que hay en el pueblo y que ellos mismos recuerdan y también las anécdotas que no necesariamente han vivido dentro de la Huaca, sino en otros lugares, pero que forman parte de sus experiencias de vida. Junto con Wikipedia, en la parte de redacción, lo que hemos trabajado es resaltar personajes históricos y algunos lugares, por así llamarlos, turísticos, o que sean un atractivo de parte de su historia. Como en este caso, en cuanto a personajes, están el escultor Luis Felipe Agurto, ya fallecido, un escultor de madera que es Francisco Aguilar y todavía está vivo, y un escritor que es Enrique Medina, que también está vivo todavía. Y los lugares, lo que es la Capilla de los Ánimas y la Iglesia de Santa Ana. Los ejercicios de escritura creativa han permitido que ellos se den cuenta que todo lo que podrían escribir ya lo tienen. Su materia prima se encuentra en su propia experiencia de vida. Y junto con todo su grupo han formado un buen equipo. Permitirse que los ejercicios que han realizado lo puedan compartir, creo que ha amalgamado muy bien el grupo en sí. Me ha gustado porque he estado hablando más sobre mi pueblo y sus lugares también, y hemos creado diversos, diversos textos como cartas, anécdotas sobre los lugares del pueblo y me ha gustado. Para mí es algo nuevo y algo grandioso, que ya he tomado otro curso, también de Wikipedia. Desde ahí aprendí un poco más sobre cómo era y no sabía que era una gran plataforma de mucha información. Al saber eso, puedo promover la cultura de mi localidad y también puedo informar a las demás personas para que sepan un poco más sobre lo que vivimos o tal vez lo que se transmite acá en mi localidad, como sus costumbres, sus tradiciones y todo eso. Todos los arqueólogos son solamente desde allá hasta aquí. Y el gerente me dijo, ponga usted carteles donde considere la quebrada de cantos. Así que con dos niños, uno de ellos es el hijo de Ronald Albuquerque. Muchos de ustedes van a llegar arriba, como muchos de ustedes se van a quedar a mitad de camino. Entonces los que están arriba, que están muy bien en la vida, tienen que ayudar a los que están abajo, que están empezando a subir. ¡Gracias! ¡Gracias!